y estamos meditando el capítulo once del evangelio de Mateo y ayer habían dos elementos que nos narraba este capítulo sobre la conversión que consiste en volver a Dios, volver en mirar a Dios. Y hoy en la continuación de este capítulo hay una acción de gracias de Jesús. Primero, porque quien conoce a Dios es el sencillo. El sencillo. ¿Qué características tiene una persona sencilla? Ustedes cuando ven a alquí dices que él es muy sencillo. Humilde. ¿Qué más? Sensato. ¿Qué más? Despreocupado, escucha, servicial, obediente. Fraterno. Entonces, ¿y qué son eso que ustedes me han dicho? ¿A dónde lo encuentran ustedes? ¿O en quién lo ven? En Jesús. Es decir, el que vive una experiencia, se los decía ayer, la conversión son actitudes, ¿verdad? El retornar a Dios, el mirar a Dios, el los problemas no siempre traen paz, esperanza, alegría, lo que ustedes han dicho. Entonces, cuando uno mira a Dios, se aparecen todas esas cualidades que ustedes dicen. Y allí, entonces, hoy aparece el sencillo que ve a Dios, que percibe a Dios en su vida, vive unas actitudes. Humildad, mansedumbre, sencillez, lo que ustedes, todo lo que se dice es de la gente sencilla. Entonces, en últimas, el que percibe a Dios, el que es sencillo, tiende a ser como descomplicado con la vida. No se complica la vida. Y ese, que es sencillo, y que vive unas actitudes, esa persona, ¿por qué las vive? Porque tiene un elemento importante que lo dice hoy Jesús en su oración. Conoce a Dios. Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido esto a los sabios y a los entendidos, y se los ha revelado a la gente sencilla. Eso es conocer. Conocer a Dios. Entonces, en última, la vida cristiana, el que dice conocer a Dios, debe probarlo con actos. Con actos. Y es allí donde yo creo que el compromiso de nosotros como bautizados es precisamente revisar de qué manera nosotros identificamos a Dios en nuestra vida, pero sobre todo, cómo lo damos a conocer. Cómo lo damos a conocer. Cómo se manifiesta nuestra relación con Dios, con los demás. Entonces, lo que ustedes dicen, la humildad, la sencillez, el servicio, el que es descomplicado, todo lo que aparece en la gente sencilla. Y por eso, hoy, la palabra de Dios, en este primer punto, nos invita a revisar ese grado de sencillez que en últimas se convierte en una actitud sensata. El sensato es aquel que es también sagaz. ¿Te acuerdan cuando Jesús le dice, sean mansos como las palomas, pero sagaces como las serpientes? Y entonces, en últimas, la sencillez no es dejar de hacer todo. No, es que a él le pegan porque como es sencillo, no, es que ella aguanta todo porque como es bien sencillita, eso tiene otro aspecto, eso tiene otra connotación. Entonces, no, es el que vive unos valores y son, en últimas, los valores del reino. Son, en último, las actitudes que acompañan mi compromiso de cristiano frente al mundo. Después dice que estos sencillos que conocen a Dios, dice el texto, le ha revelado, le ha revelado, dice, ¿y qué le ha parecido mejor? Señor, dice, todo, todo, todo me lo ha entregado mi Padre. Y entonces, eso que Jesús ha recibido a su Padre, eso es lo que nosotros tenemos también. Dice, le ha revelado a los sencillos, le ha dado a conocer, ¿y qué le ha dado a conocer? Lo que su Padre le entrega. Lo que su Padre le entrega. Entonces, allí es cuando nosotros podemos también examinar nuestra vida y revisar si realmente eso que conocemos de Jesús, eso que hemos aprendido de Jesús, cómo lo aplicamos, cómo lo vivimos en el día a día, en lo cotidiano. Eso que sea, de hecho, el gran misterio de Jesús no es porque se esconda, porque para uno de esas personas es misteriosa, que esconde cosas. No es en ese sentido. La revelación, el misterio de Jesús revelado es precisamente porque nos lo da a conocer. El gran misterio de Jesús, lo extraordinario de ese misterio es porque no se queda escondido para sí, sino, dice, lo da a conocer. Por eso, en el Evangelio de Juan dice, a ustedes ya no los llamo siervos, los llamo amigos. ¿Por qué? Porque todo lo que mi Padre me ha dicho, se los he dado a conocer. Y entonces, esto que Jesús hoy nos revela en su relación con su Padre, esto que su Padre le comenta, que nos lo comparte, cómo nosotros realmente también lo damos a conocer, cómo nosotros lo revelamos, lo manifestamos ante el otro. En última, se trata de hacer esta comparación, o esta sintonía, sí. Cuando usted lo ven, perdonar, tendría que decir la gente, perdona como Dios perdona, ama como Dios me ama, sirve como Jesús sirvió. Se trata de eso, y ese es el gran milagro. Ese es el gran milagro de la vida, de que no solamente revelar a Dios en una actitud, ¿verdad? Porque les decía ayer que los milagros es descubrir la manifestación de Dios en nuestra vida, la acción de Dios en nuestra vida, les decía ayer. Entonces, en última, cuando alguien te dice que amas como Dios ama, que perdonas como Dios perdona, estás obrando milagrosamente. ¿Por qué? Porque ahí es donde se descubre la presencia de Dios, porque ahí es donde se revela el amor de Dios. Yo creo que hoy nosotros también, al salir de esta Eucaristía, o en esta Eucaristía, tendríamos que también decir como Jesús, te doy gracias, porque también me has revelado a mí. Siendo sencillo, tres cuartos de sencillo, sencillo plenamente, lo que sea, medio sencillo, pero me has revelado algo. Y lo conocemos. Y entonces, como les digo, ¿qué es lo que Jesús nos revela? Pues los valores del reino. ¿Qué son los valores del reino? La manera de cómo yo vivo. La manera de cómo yo vivo. Una mujer de esperanza, un hombre de servicio, una persona humilde, son los valores del reino. Es decir, es un modo de vivir. Es un modo de no... Por eso, mire, no es una apariencia. La vida cristiana, no es una apariencia. Es un estilo de vida. Que usted quiera llamarlo una manera diferente de vivir, no. Es como se debe vivir la vida. Y yo les decía, cuando nos acostumbramos a vivir en un mundo de corrupción, esa no es la manera de vivir. La manera normal de vivir es que no haya corrupción. En la comunidad. No nos extrañaría que en la comunidad nadie robe. ¿Por qué? Porque es una manera de vivir. Una manera de vivir en la familia, la unidad. ¿Cierto? No nos extrañe que sean unidos. Nos alegra, sí. Porque se actualiza, es posible ver la unidad. ¿Cierto? A pesar de que sean diferentes. Pero entonces, no nos debe extrañar eso. ¿Por qué? Porque nosotros, nosotros, como hijos, como hijas de Dios, que estamos, que nos han revelado una manera de vivir el reino de Dios. Entonces, el paso que hay que dar, como decíamos ayer, la conversión. Es decir, actualizar, dejar evidenciar ese Dios que está habitándonos en nosotros. Ese Dios que hace algo en nuestra vida, que provoca algo en nuestra vida, que nos mueve a hacer algo distinto en nuestra vida del común. Porque ustedes viniesen a sus grupos de oración y encontraran los mismos problemas que quieren dejar allá afuera, no tendría sentido. No tendría sentido. Porque se trata de hacer un cambio en la vida. Entonces, pidámosle al Señor hoy, ¿verdad? Que nos ayude a ser agradecidos. Que hoy salga una alabanza de nuestros labios y darle gracias a Dios, porque esto que nos revela el Señor, ¿verdad? Quizás no es porque seamos los más sencillos, pero sino porque Él tiene una acción de misericordia. Y esa acción de misericordia se llama un deseo profundo de salvarnos. Es un deseo de salvación. El que viva la humildad, que viva el servicio, el que viva la fraternidad, el que vive el amor, el que viva el perdón, el que viva la sencillez, está en la posibilidad de salvarse. Y está en el camino de la salvación. Lo que hay que hacer es no salirse de ahí, ¿cierto? Lo que hay que hacer es no abandonar ese estilo de vida que nos salva. Miren, en últimas, lo que está, lo que se pone aquí en juego es, ¿cómo quiere usted y yo ser salvado? En últimas también es, ¿qué está haciendo usted para vivir como salvado? Porque una persona que uno cataloga como santo, aquí nos cataloga como santo, uno, este, debería, debería, le reconoce fácilmente, ah, que fue humilde, ah, es que fue serviciar, ah, es que fue entregado, ah, es que fue una persona que tuvo siempre misericordia, ah, que fue muy compasivo con los pobres, sí, 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 sí ve en qué, en qué consiste esa santidad, pero uno casi nunca, ah, es que estuvo horas y horas en misa. Y, y si se podía rezar, todos los misterios del rosario lo hacía, no. Eso lo identifica uno como parte de un estilo de vida. Y la oración, la eucaristía, el rosario, la confesión, vivir los sacramentos, la vida en comunidad, son unos medios para vivir unas actitudes de vida. Aquel que viene a la eucaristía y, y escucha hablar de misericordia, y nunca se mueve en la misericordia, ¿de qué le sirvió la eucaristía? De nada. Aquel que escuchó en su grupo de oración hablar del perdón, y no es capaz de perdonar, ¿de qué le sirvió la oración? De nada. Entonces, pidámosle al Señor hoy, que esa acción de gracia de Jesús, que hoy da a su Padre, se actualice en nosotros, renueve nuestras actitudes, pero que también nosotros seamos agradecidos con Él, por todo lo que Él nos revela. Amén. Amén.